Pues buenos días, nos encontramos aquí en Nuevo Morelos, Veracruz, en el sur del estado de Veracruz, aquí en México. Y aquí nos venimos aquí a este rancho a visitar al papá de la señorita, al señor Roberto. Ya hicimos un recorrido por los potreros, pero me llamó mucho la atención que estando el clima como está, que está un poco lluvioso, un poco fresco, pues vemos a estas nuevas generaciones que es algo demasiado importante para la ganadería aquí en México, ¿verdad? Entonces, bueno, señorita, ¿su nombre? Kelly Blanco Delgado. Francisco Javier Blanco Arango. Bueno, pues muchas gracias por permitirnos que los grabemos. Aquí esto va a servir de ejemplo para muchos ganaderos y para muchos hijos de los ganaderos. Aquí, como ustedes pueden ver, pues es una generación nueva. Y lo que comentábamos hace rato con su papá, señorita, es exactamente esto, la generación nueva. Ustedes, si ustedes no entran al campo, no le tienen amor al campo, la ganadería se va a ir a pique, ¿verdad? ¿Qué me puede usted decir, señorita, del rancho? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Sus experiencias? Platíqueme. Mire, a mí la verdad me encanta mucho el rancho. Yo digo que si vi en una ciudad, creo que iba a buscar mucho el campo. A mí me encantan los animales. Andar en este ambiente me pone feliz. La verdad, si no, no anduviera aquí. Aunque estén los pinolillos, el calor, lo que sea, me gusta andar aquí. Me gusta aportar a esta generación porque veo que muchas personas, o sea, o de mi misma edad que están en los videojuegos o en otras cosas que no tienen ningún provecho. Yo quiero ser ejemplo y ver que esto me encanta y para otras mujeres que igual piensan que solamente es para los hombres o cosas así. Exactamente. Quiero poner el ejemplo de que también las mujeres podemos andar aquí y también aportar mucho al campo. Fíjese, señorita, que muy buena respuesta y exactamente eso pensaba preguntarle. El hecho de ser mujer no impide que ustedes participen en estas actividades. Ustedes traen otro chip, traen otras ideas que usted le puede decir a su papá que es un señor abierto a nuevas ideas. Las van a llegar a aterrizar aquí en el rancho e ir mejorando al 100% lo que ya está hecho. Y aquí con el amigo Francisco. Muy bonita la experiencia que nos va a platicar él porque él viene de Acayucan. ¿Pero nos puedes decir por qué estás aquí, Francisco? Francisco, la verdad me gusta mucho el campo también. Desde chiquito siempre he preferido más el campo, andar aquí con el ganado, aprendiendo aquí con mi tío Roberto. La verdad es difícil en el sentido de que pues vas aprendiendo, no sabes, tienes que ubicarte todo, pero cuando ya le vas agarrando ya el paso ya es más fácil. Pero aquí la verdad es muy saludable porque aquí se corre, se carga, se hace mucha sentadilla. La verdad cuando entré ahorita tenía una condición física pésima. Ahorita que ya tengo ya su tiempecito ya me siento mucho mejor, me siento más rápido, más movido, con más fuerza. ¿Qué les puede recomendar a esa generación que comenta aquí Francisco de que están en el celular? Pues yo les recomendaría, bueno, depende de lo que les guste, pero si les gusta el campo que lo busquen. Esto es algo hermoso, la verdad me encanta, me fascina. Yo quiero estudiar veterinario o algo relacionado con esto. Por ejemplo, ahorita está lloviendo, pero si te gusta, prefieres andar aquí. Si te madrugas no te importa porque es algo que te gusta. Pues a mis compañeros les recomiendo igual porque yo pienso que si no hubiera nadie quien manejara aquí el rancho del ganado, no tendríamos, por ejemplo, aquí en la quesera no tendríamos leche, queso, que es de donde proviene de los trabajadores de aquí del rancho. Bueno, ahorita estamos aquí en esta área donde está la becerrada, ¿verdad? Que pueden ver aquí los compañeros que se encuentran en la becerrada aquí, bueno, es una siembra de pasto mulato, ¿verdad? Donde están los becerros, los acaban de meter a pastar apenas. A ver, ahora le voy a hacer una pregunta técnica. Usted en el pasto mulato, señorita, ha visto cuando su ganado de producción de ordeña entra al pasto mulato, ¿ha visto la diferencia en aumento de leche? ¿No aumentan? ¿Cómo lo ha visto? Se aumenta, cuando ordeñamos la vaca si entra en este pasto, se aumenta la leche y cuando no entra en otro, ahí se da en el bajón, en el litraje se da cuenta uno. Entonces, esto quiere decir que también con esta respuesta que nos está dando aquí la señorita Kelly, que ella está bien metida y sabe los números que produce el rancho, que es algo muy importante. Yo lo felicito de verdad porque es muy bueno inculcar a los hijos a que quieran el campo, pero es muchísimo mejor guiarlos a que se apasionen, a que les guste, ¿verdad? Lo felicito, don Roberto. ¿Y qué me puede usted decir? Sí, gracias, ingeniero. Gracias por la felicitación. Sí, efectivamente, ingeniero. Pues esto es un patrimonio aparte, ¿no? Entonces yo, pues uno como ser humano, pues vamos de paso, ¿no? No somos eternos. Así es. Aparte, pues de repente nos podemos enfermar, pues no sabemos, ¿no? Este, en esta vida pues no tenemos nada asegurado, ¿no? Entonces de repente, igualmente, de repente una salida urgente, pues ya yo con toda confianza ya me voy, ¿no? Si sé que hay alguien que se quede al frente, ¿no? En este caso, pues mi hija, mi familia, mi sobrino, pues apenas está aprendiendo y me da gusto porque actualmente tenemos un problema en el campo, ¿no? Yo creo, no sé si sea a nivel nacional o sea internacional, pero hay mucho problema de ahorita de mano de obra. Es nacional, al menos es nacional, ese problema sí lo tenemos. Y entonces, pues a mí me da mucho gusto que a mi familia le gusta el campo. Así es, ¿no? Pues qué bueno, mire el recorrido que hicimos. Vimos, este, bueno, nos iba platicando del manejo que le da a estos potreros y es excelente, ¿verdad? Con, con este, con ver los pastos, bueno, se da uno cuenta que lleva un buen manejo. Otra cosa que también los quiero felicitar y a ustedes que, este, inculcarles también que, que dejen árboles aquilino. Ingeniero aquilino, aquí podemos ver cómo, cómo encontramos, cómo hay árboles aquí, ¿verdad? Por eso se llama rancho de las arboledas. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Porque la importancia de un árbol, ahorita esto es, la becerrada está comiendo perfectamente, un buen pasto. Sí. Sí, ahorita porque está fresco, pero se llenan y si estuviéramos en calor, busca la sombra para poder producir, ¿verdad? Para ganar kilos, para poder rumiar. Pero si no tenemos sombra, aunque coman este pasto, no van a tener, ¿verdad? Entonces, los felicito a los tres. Bueno, pues no queda más que despedirnos y agradecer aquí a la familia Blanco, que nos dieron permiso de estar aquí con ellos, aunque como pueden ver está, está lloviendo un poco. Pero bueno, muchas felicidades, enhorabuena y recuerden que Papalotla sembramos para el mundo. Gracias, igualmente, ingeniero. Gracias.